hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de manualidades hoy vamos a hacer un espejo no sé si recordáis que no hace mucho hicimos un aro con plumas una decoración de sobremesa con plumas y rafia y tal y he pensado que podría quedar muy bonito en un espejo así que he comprado un espejo de estos de los razares baratitos ya lo he desmontado lo había empezado a desmontar pero se terminó de desmontar solo me ha costado tres euros por 90 es un espejo baratito y lo que pasa que esto es de plástico y esto pues evidentemente lo voy a quitar porque no me sirve bueno nos servirá para hacer un aro y bueno evidentemente vamos a utilizar plumas estas son de amazon por si no las encontráis en algún bazar que tengáis cerca de casa pero este tipo de plumas se encuentran en casi todos los sitios pero bueno si no lo encontráis os dejaré el enlace para que lo podáis comprar o las podáis conseguir de amazon vamos a utilizar conchitas de estas que sabéis que me encantan las pongo en muchísimas manualidades porque me parecen muy bonitas este tipo de conchas y vamos a utilizar rafia rafia yo tengo en dos tonos podéis combinarlo como queráis lo queréis hacer en rojo en verde como vosotros queráis la rafia también es económica pero también es cierto que hay muchos sitios en los que no se encuentra la rafia así que os dejaré también el enlace de la rafia de la rafia de las plumas y de las conchitas por si no lo encontráis cerca de donde vosotros estáis y este va a ser todos los materiales que vamos a necesitar luego evidentemente pues unas tijeras cartón que tengo aquí preparado un trozo de cartón para marcar lo que es el aro y la pistola de silicona y silicona nada más o sea es muy sencillo ya veréis que es una manualidad muy fácil y la verdad que la tengo en la cabeza no sé cómo va a quedar físicamente pero creo que va a quedar muy bonita porque además lo vamos a hacer muy muy sencillo así que vamos a empezar ya lo primero que vamos a hacer es empezar a marcar lo que es el espejo el espejo sabéis que encaja aquí perfectamente vale entonces voy a hacer el aro este de dentro lo vamos a marcar para saber por dónde vamos y vamos a marcar también lo que es el aro de fuera sí para recortar lo vamos a recortar por el aro de fuera esto lo dejaremos así y recortaremos por aquí por el aro de fuera no sé si lo veis pero bueno está marcado así que vamos a ello que va a ser lo primerísimo que vamos a recoger unas tijeras o un cúter o lo que queráis o lo que tengáis y vamos a empezar a cortar y voy a probar con el cúter a ver si lo hago bien y si no pues cambiaría las tijeras lo que tenemos que recortar es el aro de fuera no el de dentro bueno esto lo tenemos aquí se me ha roto un poquito pero no tiene importancia veis que está marcado el círculo interior en el espejo y vamos a empezar a cubrir toda esta parte con plumas y con ropa para ello yo he cogido la pluma y he probado la veis que la pluma tiene una curvatura entonces la podríamos poner hacia arriba o la podríamos poner hacia abajo eso como a vosotros os guste yo la verdad es que no sé cómo hacerlo porque creo que hacia arriba quedaría mucho mejor pero bueno eso cada uno como como queráis yo voy a probar igual como una hacia arriba y abajo no sé la verdad es que no sé cómo hacerlo no pero creo que hacia arriba quedará mejor quedará más tupido así que nada vamos a ponerlas hacia arriba y para ello vamos a poner un poquito de silicona aquí y vamos a pegar la pluma siguiente y así vamos a ir haciendo todo alrededor sí así no las pedís demasiado separados demasiado separadas para que luego cuando se vea pues que que quede tupido que no quede ahí muchos espacios vacíos y no lo mováis como he hecho yo antes de tiempo porque se nos van a caer las plumas así que vamos a hacer un poquito yo es que no tengo mucha paciencia entonces pues hago las cosas como las pero este es el tema vale vamos a ir poniendo las plumitas así si queréis coger algo para no quemaros porque es que la silicona caliente pues quema lo suyo entonces cogemos algo para pegar y dejamos que de ejemplo vamos a hacer todo el contorno mirad creo que va a quedar súper bonito bueno hemos puesto 48 plumas las he contado podéis poner más menos más puntas más separadas como vosotros queráis yo creo que tiene que quedar por lo menos unidas las plumas para que no hayan huecos para que no se vea fea y ahora tengo tiras de rafla estas son 50 centímetros pero es demasiado largo por lo cual yo creo que dobladas así en 4 van a quedar perfectas porque lo que queremos a despegarlas vale para tapar todo esto de las plumas entonces una cosa así creo que va a quedar fenomenal y para ello ahora tengo doblada voy a poner silicona aquí pero pero veáis bueno aquí yo me ayudó generalmente de algo porque si no me quemo como me pasó la última vez que me queme los otros meses y las vamos a ir poniendo por aquí estos trozos que quedan cerrados porque como la he doblado en 4 veis lo vamos a cortar para que quede abierto y así vamos a ir viendo todo alrededor estas las vamos a poner bien juntitas para que nos tape todo esto de las plumas que no sé si se viera pues no quedaría muy bonito que digamos si entonces yo voy a ir poniendo puntitas todos los puntitas que podáis vale para que se vaya tapando todo el tema ese de las plumas y como os he dicho la parte que os queda cerrada como lo hemos doblado en 4 la cortamos para que nos queden abiertos mirad veis así vamos a ir haciendo por todas las circunferencias igual que hemos hecho con las con las plumas pues ahora vamos a hacer con la rafia bueno tenemos puesta ya la capa de rafia mirad qué bonito queda me encanta como queda y esto veis que queda feo porque claro se ve la silicona pero no os preocupéis porque ahora aquí tenemos la marca de lo que es el espejo vale entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo de forma que nos tape esto vamos a pegar por aquí a ver que se me queda pegada la 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 pluma vamos a pegar por aquí aunque entre dentro del espejo no hay problema porque el buen espejo lo va a tapar entonces pegaremos por aquí y todo esto quedará tapado es sencillo no os preocupéis si entráis dentro del círculo porque es que eso luego va a quedar tapado entonces haríamos algo así y aguantamos un poquito para que se seque como siempre para que nos tape todo esto y todo esto que queda dentro como os he comentado veis el trozo que queda dentro luego lo va a tapar el espejo con lo cual nos va a quedar perfecto así que ahora otra capa otra vuelta digamos de plumitas todo alrededor y volvemos en cuanto esto lo tengamos bueno mirad he puesto otra vuelta de plumitas pero como veis están más separadas no quería tampoco cargarlo mucho vamos a probar el efecto mirad qué bonito queda aún no está terminado pero fijaos qué cosa más bonita de espejo pero mi idea es de ponerle aquí unas tiritas de gracia puedes ponerle del mismo color o de otro color yo le voy a poner de este más clarito pero van a ser tiritas y va a ser algo así cortito si no demasiado largas entonces voy a dar una vuelta de tiritas estas esta estaba muy doblada así que la voy a desechar y la voy a hacer cortitas las voy a hacer una cosita así por lo cual me dirán ahora os digo más o menos lo que va a medir esto a coger el metro estas van a medir 15 centímetros de 15 centímetros y las vamos a poner igual que hemos estado poniendo el resto las vamos a poner aquí por ejemplo vale no quiero que sean muy grandes ni que existen que sobresalgan demasiado quiero que sea una cosa pero voy a poner unas poquitas y ahora probaremos el espejo y lo veis pero creo que va a ser un espejo espectacular es muy bonito así que voy a continuar y volvemos en sí cuando tenga un trocito vuelvo y os muestro bueno ya tenemos la última vuelta y ahora vamos a ver la manera de pegar el espejo y rematar por aquí las orillas para que nos quede bonito sí vamos a pegar el espejo lo primero para ello como como siempre vamos a poner silicona a ver otro más rápido porque la silicona sabéis que se seca que no sé por qué se me ha enfriado la pistola ahora ya está vamos a pegar lo centraremos y ahora voy a buscar algo un poquito de cuerda o qué para poner alrededor vale para esto quede más rematadito y quede más bonito así que voy a ver qué le ponemos bueno tenemos el espejito pegado y ahora vamos a usar una cuerda gordita para darle una o dos vueltas aquí para que nos quede el espejo bien fijado y demás nos quede bien rematadito para que no se vean los bordes del espejo porque la verdad es que muy bonito pues no se ve me refiero al remate final entonces queremos que quede esto pues es rematadito aquí he manchado un poquito el espejo mucho cuidado con no manchar el espejo porque ahora me va a tocar ese trocito rascarlo pero bueno intentaremos poner la silicona fuera del espejo a la parte de abajo para no mancharlo y yo ya lo he manchado hoy pero en fin con cuidado eh una o dos vueltas como a vosotros os guste una o dos vueltas como a vosotros os guste así que nada volvemos a ver si bueno mirad esto va cogiendo forma y el cristal va cogiendo mierda porque no le caben más dedos y más porquería pero bueno esto prácticamente casi lo tenemos ahora solo nos queda como detalle final opcional si queréis pues unos pistachitos unas bolitas de madera unas conchitas de estas que son las que os había enseñado al principio que yo creo que le voy a poner pues son las conchitas se me había caído se trata de ir pegándolas alrededor yo creo que le van a dar un puntazo mucho así poquito a poco dándoles la vuelta a esto a ver no lo apreciaréis bien ahí lo veis es que como solo tenemos una pues se ve muy pequeñito pero bueno se trata de darle la vuelta al espejo no se si lo veis ahora un poquito mejor veis quedan muy bonitas así que yo voy a dar toda la bolsa y volvemos para que lo veáis y desde luego para limpiar el espejo porque vamos pero no lo vamos a limpiar hasta que no acabemos porque está lleno de dedos parece vamos como un teclado que siempre está lleno de huella pues esto peor así que vamos a ir pegando las ponchitas yo me quedo pegando y en cuanto las tenga vuelvo y os muestro el resultado final lo limpiaremos un poquito y lo colgaremos mirad que bonito me parece que queda precioso lo que pasa es que así no lo veis muy bien voy a ponerle algo para colgar por detalles porque sabéis que siempre a ver ponemos una cosita aquí para poder colgarlo si no lo vamos a poder entonces pues con la rafia mismo que hemos usado podemos hacer el colgador así vamos a hacerlo así de trocito para que quede fuerte y podemos hacer un colgador de todas formas la rafia es fuerte y con el peso que tiene esto a ver no me gusta no me gusta lo voy a dejar así simple con el peso que tiene esto no os preocupéis que no se va a hacer ok vamos a dejarla así que se seque bien que se nos quede bien seco para que pegue bien y volvemos para limpiar el espejo y colgarlo para que lo veáis bien todo esto que sobra pues evidentemente lo vamos a cortar eh vamos a dejarle nada más que lo que necesitamos para colgar aguantaremos un poquito y esperaremos que se quede bien para poder colgarlo después lo podéis poner con esto con un trocito de cuerda con un yute la rafia es bastante fuerte y aguanta quiero decir que no se os va a caer si lo pegamos bien no se nos va a caer así que nada volvemos ahora en cuanto lo tenga lo limpio y lo cuelgo para que lo veáis lo tenemos acabado y colgadito no me diréis que no ha quedado bonito es precioso me encanta claro yo siempre digo que me encanta pero es que cuando lo hago es porque me gusta bueno espero que os haya gustado a todos vosotros también y nada como siempre si es así que os gustan mis vídeos mis manualidades pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo chao chau chau